Va a salir un nuevo campeón Yo no sabía Ayer me había dicho alguien que iba a salir Un campeón que parecía chotito Me dijeron Muchas gracias Naps Por apadrinar a Muchas gracias A ver vamos a ver chicos El nuevo campeón de TFT Lo podemos ver en latinoamericano o en español Y prefiero verlo en español de España Joder Joder Hola Vosik La oscuridad me persigue Joder Siempre ha vivido en mi Oh es emo Veo Destrucción Y desesperación Ah es como de pintura no Y tú la has sacado a la luz Y tú la El bien El mal Es una frontera muy difusa Me dejo perder Por caminos Que jamás imaginé recorrer Hay luz en mí No puedo olvidarlo Ay te chotito Y los colores vuelven a cobrar vida Hey muchas gracias Yo Jossu Por la solicitud De cinco meses Oh de Dios Un beso En el pepo Gracias Oigan se ve padre Me recuerda un poquito a Felios Ya cinco meses Gracias Jossu Y me gusta mucho eso de Anuncio Tama de tres pesos Dios ¿Por qué no son como Jossu Dios ¿Por qué no son como Jossu dios? Alfa Polo Muchas gracias por los nueve meses Besote Muchas gracias por la Jossu Buenas Me paso al stream mensual Te quiero mucho Nessu ¿Cuál stream mensual? Ojalá pudiera haberlo seguido En tu horario fijo Nessu no mamacos Nessu no mamacos Nessu no mamacos Oigan chicos Ahorita hablando de horario fijo Creo que mañana es mi último stream Creo que mañana va a ser mi último stream Porque el martes Tengo que ir a la clínica Hacerme unos últimos estudios Y creo que voy a estar todo el día afuera Y el miércoles ya me opero Entonces yo creo que mañana es mi último stream El último después de que me operen Porque no me voy a morir perras No me voy a morir Hola Ted Otra vez Y puta maíz Fea Asquerosa Hola dinero Jeje ¿Cómo estás? Entonces mañana es mi última operación Hasta que me recupere No Mi último stream Hasta que me recupere de la operación Es lo más probable Si puedo el martes Voy a stremear Pero ya les digo O sea Lo más probable es que no lo haga Porque el martes Mi mamá viene aquí a la casa Y a mí me da mucha ansiedad Hacer streams Con mi mamá Porque Mi mamá es muy especial Entonces me da cosita Hacer como streams Con ella calado Lo que nos prometiste en la operación No yo no les prometí Ni verga Stremea ¿Cómo te operan? Puta madre ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Me van a dormir? Vuela alto Nesumi Es Gorgia Entonces mañana es lo más probable Que sea el último stream ¿Vale? Yo creo que mañana voy a estar sorteando Creo que me quedaron dos PC Game Pass De Xbox Entonces si todavía me quedan Mañana los vamos a estar sorteando Porque imagínense que me muera Y ahí se quedan Los pinchas PC Game Pass De Xbox Mañana te llega la Chafire Y mañana me llega la Chafire Entonces este Lo más probable Es que sí O sea Si mañana me llega la Chafire Lo más probable es que me llegue El mañana o pasado De hecho me le voy a mandar mensaje Al chico Para ver si Si me la va a traer mañana Ahora le voy a preguntar Oli Mañana vendrían O sería el martes Ahí está Ya le pregunté Para ver que ya me trae la Chafire Si me la trae el martes De plano no va a haber stream Porque me voy a dedicar Todo el día A ir a la clínica A ir con mi mamá A ir a comprar comida Porque me dijo mi mamá Que compraba comida Porque va a venir ella Y me va a hacer de comer Mientras yo esté toda muerta Me va a hacer caldito de pollo Con verduras Y vamos a poner la nueva compu Entonces este El martes Lo más probable Casi Es casi imposible Que haga stream El martes Entonces mañana Sería el último ¿Qué emoción? Me pone feliz chicos Pero no me quiero morir Rueguenle a Luz Tucru Rueguenle a alguien A quien ustedes crean Díganle que no quiero Que me muera la anestesia Yo te quiero a ti Bebé cita hermosa Besote Mi peor pesadilla Es que me muera En la anestesia Réguenle a quien ustedes crean Para que no muera ahí Hola Pochoclo Hola Emanuele ¿Cómo estás? Te vas a quitar la peluca Cuando te operen Pues no me dijeron eso Entonces yo creo que Me la voy a dejar Yo te cuido Yo voy a estudiar medicina Pero todavía no estudias Entonces todavía no sabes Mejor ya que te gradúes Ahorita va a cuidar mi mamá Hola Yere Y RL armando la chafire Es que va a estar mi mamá Ya les dije Y me da pena con mi mamá ¿Qué tal harás? Una armonización facial bebé No te vas a morir No me queda No te vas a morir Ah ya no alcanzé a verlo Hola Yere Toma fotos para el antes Y después Ya tengo fotos bebé Hola Enterfer No ya tengo un buen de fotos del antes Mi amor Créeme Armonía trans Así es Va a haber armonía trans No digas eso Que haría ser mi trans favorita Pero no Es que quieras o no Una cirugía Hay una pequeña probabilidad De que mueras Pero pues Es muy pequeña Es muy poco probable Muchas gracias Enterfer Por la cita Aparte mi doctor Tiene desde el 2008 2005 más o menos Que hace cirugías Y nunca se le ha muerto nadie Podría ser la primera Mi mostrín terrible Quejares sin ti Diosa inefable Me puedes explicar Me van a extrañar Puede ser una historia Solamente de ti Me van a extrañar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú también vas a hacer un Wattpad? No entiendo Me van a extrañar Me voy a ir toda una semana O más Voy a estar toda muerte Y toda golpeada Y moreteada Avisa si te mueres Para no renovar Submesus No Sí Les voy a avisar Si no subo historias Porque así me morí Muy bien Arcano ¿Cómo estás tú bonito? Muchas gracias La operación va a ser súper temprano Chicos Va a ser como Yo literalmente me tengo que levantar A las 5 de la mañana Y tengo que llegar allá A las 7 de la mañana De hecho Tendría Quiero salir de aquí Como a las 5 Porque hay mucho tráfico Este Les iba a decir algo Ah ya me acordé No ahora sí voy a subir historias Pero no un chingo Nomás para avisar Pero sí voy a subir Para avisar que estoy bien Pero no voy a subir de Acabo de salir de mi De mi familia De lo excelente No obvio no Arriba los Wattpads Hola Yoja ¿Cómo estás? Yo creo que mañana Vamos a leer El Wattpad De la Sally Porque la Sally Nos hizo un Wattpad Creo que va en el capítulo 2 Nezumi si no te vas Si no te vas a regalar Si te nos van a regalar Tu peluca Está bien Que no se te olvide Subir historias Vieja O vamos a pensar Que moriste Sí No sí les voy a subir Oigan Otro tema importante Mañana No voy a Cuando me opere Perdón No voy a subir Como bien 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 Que me hice Porque les digo Que yo no quiero hacer Como muy pública Mi operación A ustedes se los digo Con toda confianza Y así Pero lo evito Porque La gente es muy mierda Y más la gente Que no me conoce Entonces no quiero Que llegue el típico Vato de Ay Eres bonita Porque tuperaste Mírame Yo ya soy bonita Mi amor Pero voy a ser más bonita Así que Quises Es que nunca falta El morboso Entonces no quiero Gente morbosa Que esté Como usmeando Ahí Entonces no voy a estar Subiendo como mucho Acerca de la cirugía Pero A ustedes pues Con toda confianza Les voy a decir todo Y les enseño todo ¿Vale? Nomás para que sepan A ver Ya me abrió el pasmofobia Nomás terminamos de ver Este video rápido Del nuevo campeón Y ya vamos a jugar Con Luxurius Abre los ojos Abre los ojos Oigan me gusta Toda carga Toda visión Se ve chido La más pintoresca La vida ¿Cómo que anuncio? Le puse pausa Platiqué tantito Porque había anuncio Lo vuelvo a poner Y hay anuncio ¿Cómo es posible? Duda ¿No campeones support? Pues al parecer Es mid Muerte Mis viejas amigas A ver A ver A ver tanto Que se volvió a poner Este Comercial Miren aquí hay un video De nuestro novio Ubaman Nos va a enseñar Cómo se usa ¿Vale? Muy buenas Barbones ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Ubaman El día de hoy Tenemos Nuevo campeón Wey Ah no baja nada ¿Qué pedo? ¿Estábamos en Trender High? Estoy escribiendo Una historia Pero es solamente Tuya Una aventura De locura Y pasión Pero es para ti No sé cuándo Lo leerás Pero va O sea No quieres que lo lea En stream Pues yo ni sé leer Keitago Lo tenemos A ver qué hace Y sí Vamos a ver Un poquito De su historia Un pequeño repaso Y sus habilidades Que para mí Las habilidades De este campeón Son las más Complejas Que he visto En mucho tiempo En el juego No se ven tan complejas Para ver Demasiado amplio Y se van a dar cuenta Por qué Sin más Vamos a leer Un poquito de lore Para que se den A la idea De quién es Wey Pero antes De empezar Este video Está patrocinado Por Y descárgala Wey Es atormentado Por su Desbordante Imaginación Que crea Intensas visiones Sobre escenas De su doloroso Pasado Como la pérdida De su templo Isleño Wey Comparte estas visiones Para aliviar Su afligido Ser Todo mientras Recorre el camino Hacia la persona Que devastó Y que al mismo tiempo Desbloqueó Su mente Artística Yo quiero ver Las habilidades Pensando así Pues eran estas Pensé que estaba leyendo el lore Como Ya saben Lo de un artista Que está ahí pensando Con la depresión Pensando así Intentar Buscarle sentido a la vida Pero bueno Vamos a empezar Con las habilidades Que ya les digo Son muy complejas Y hay para rato Porque este campeón Tiene muchísimas habilidades Ya que se combinan Entre ellas Así que vamos a empezar Primero con la pasiva Habilidades Pasiva Firma del visionario Las habilidades de daño De Wey Contra campeones enemigos Los marca Por unos segundos Impactar a los enemigos Marcados Con otra habilidad De daño Pinta una explosión Debajo de ellos Lo cual Detona Tras un breve momento E inflinge daño Mágico A todos los enemigos Dentro del alcance Tiene varias combinaciones Por ejemplo Q-R W-R Y E-R Wey limpia Su pincel Y vuelve a las habilidades Básicas Sin usar mana Ni enfriamientos Esto sería La pasiva Ah es que creo que Cuando pica la R Te le abre un catálogo De nuevas habilidades Sí, va el campeón No, porque también Como que tiene una mecánica De limpiar el pincel Que ya vamos a ir viendo Vamos a empezar Con la Q La Q Tema Desastre Q-Q Porque sí No Hola, Paty Q y Q Vas a tener Ya estoy en Discord A ver, voy Según yo Lo tenía que abierto Luz 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 tu crew Luz tu crew ¿Cómo estás? Madre superior Muy bien ¿Ya estás? Bien Ya, bien Ya me herito Nomás tengo que ponerle La intro Y ya estoy Entonces estamos viendo Al nuevo campeón ¿Ya lo viste? Ya, ya lo vi ¿Y te gustó? O, sí O eres Tienes O tienes mucho IQ O eres la más pendeja Este campeón Es de los tipos De que No hay punto medio O eres muy bueno Con él O eres muy pendeja Se ve padre ¿Qué equipo vas a ser? H-Way H-Way No, yo voy a ser De las pros Obvio De las pros De las pro Way Pro Max Obvio Bueno Bueno pues amiga Te dejo entonces Que pongas tu intro Y ya estoy en el Fasmofobia gay Vale, yo también Nomás pongo la intro Ahí vengo A ver, vamos a terminar Debo repitar el video Y pongo la intro Fuego devastador Si es para mí Si es para mí El campeón Way pinta una bola de fuego Ardiente Que sale disparando Nada más que no me gusta El campeón O sea, como si Es que en base No me encanta Porque me recuerda a Felios O sea, siento que le hace falta Más personalidad Hacia el objetivo Explota al impactar por primera vez En el enemigo O alcanzar la distancia máxima Inflige daño mágico Hola, yo vi Porcentaje de vida máxima Como daño mágico A todos los enemigos En el área Muy bueno La siguiente combinación Es QW Ah Way pinta Un rayo devastador Oh Y Nani Curi De larga distancia En la ubicación Indicada Tras un momento El rayo Golpea E inflinge daño mágico Los enemigos Inmovilizados O aislados Reciben daño aumentado Según la vida falta A la virga Y ahora Es La Q Y E Fisura magna Way pinta un campo De erupciones Volcánicas De Que deja lava Oigan Si va a estar difícil De usar El camino Hola dongi Cada erupción Inflinge daño mágico En los enemigos Alcanzados Los enemigos cercanos A la lava Reciben daño mágico Por segundo Y se realentizan Esas serían Las combinaciones Ya van viendo Más o menos Por donde va La idea del campeón Que se basa En combinar Sus habilidades Para tener Diferentes resultados Si va a van Ahora seguiremos Con la W Ok La W se llama Serenidad Way pinta Una corriente Rápida En una línea Por unos segundos La corriente Le otorga Velocidad de movimiento A Way Y a sus aliados Que Way La combinación Ahora de W Y W Es estanque Del reflejo Way forma Un estanque Protector En una ubicación Determinada Que dura Unos pocos segundos Los campeones aliados Que estén Dentro del área Obtienen un escudo Que aumenta su valor Por unos segundos Mientras esté En el área Seguimos ahora Con W No mami Si tiene la E de Nami Ya vieron Le salieron tres burbujas Como la E de Nami Miren Seguimos ahora Con W Luces provocadoras Way pinta Tres luces provocadoras Que lo rodean Por varios segundos Nami Nami Los siguientes tres ataques De Way Infligen daño mágico adicional Y le otorgan Mana al impacto Esas serían las combinaciones De su W Ahora vamos a ver Las combinaciones De su E EQ Bueno La E Se llama Pero faltó una combinación ¿No? Faltó una combinación Según yo Ey muchas gracias Por apadrinar a Jolote Con Peluca Naps Thank you Thank you Gracias La EQ Tiene La habilidad De semblante sombrío Way lanza una cara Terrorífica Que ataca al primer enemigo Alcanzado Lo que infringe Daño mágico Y lo ahuyenta Por un corto periodo De tiempo Me gusta EW Mirada del abismo Way pinta un ojo abismal En la ubicación Del objetivo Que otorga visión Y sigue al campeón enemigo Visible más cercano Tras un breve retraso El ojo dispara Al campeón fijado Lo que inmoviliza El primer enemigo En su camino Por unos segundos E infringe Daño mágico Y por último La E E E Fauces Trituradoras Way pinta Unas fauces Trituradoras Que inflingen Daño mágico A los enemigos Alcanzados A la verga chicos Este campeón Si va a estar Perrísimo De jugar Yo siento que va a ser Muy competitivo Pero pues vamos a ver Hola Antomin O saben que siento Que va a ser como un rise Vamos a ver En el futuro Y los atrae En el centro Para ralentizarlos Por una cantidad De tiempo Que disminuye Rápidamente O sea que son Habilidades también De control Y por último Tenemos La R La ultimate Gente Wayne lanza Una visión De des Soy una putin No le pongo pausa Porque En el video Ya pasaron Tres anuncios Es que como se los pueden Diferentes a cada uno No lo puedo dejar Pausado Hay que irse la R Gente Wayne lanza Una visión De desesperación Pura que se adhiere A un campeón enemigo Por unos segundos La visión se expande Y abruma A todos los enemigos Que toca Al tiempo Que le inflige Daño mágico Por segundos A los enemigos Dentro de la zona Gracias por apadrinar A Sara Cocina Es que er mata Pinche Sara Cocina Te acabas de ganar Un pinche premio De millones de pesos Y ni te alcanza Para una sub Zorra Cumulaciones de desesperación Gracias Es que er mata Muchas gracias Cada acumulación De desesperación Le acabas de dar Una sub A alguien que tiene Millones De pesos ahorrados La visión Se hace añicos E inflige Daño mágico Como pueden ver Es un campeón Muy complejo Tiene un kit De habilidades Que combina Entre ellas Y tienen diferentes Resultados Dice que no lo han pagado Para mí Uno de los campeones Más complejos Sí No mames Tiene utilidad Tiene daño Tiene control Que se yo A la verga Y rango No mames Muy fuerte En el juego Decirme ustedes Qué opinan gente Creen que este campeón Se va a jugar Obviamente En medio Nada más que no entendí Lo de limpiar el pincel No mames No mames No mames Gracias.